El resultado ha sido una convocatoria muy amplia. Hemos tenido la generosidad de muchos sectores de la religiosidad a través del Ministerio de Culto que los ha convocado, de esta Secretaría, de los organismos de derechos humanos, a los fines de pedir todos unidos, argentinos por la paz, con una consigna vasta de guerra en el mundo, realmente los argentinos queremos dar ese grito de paz hacia el mundo porque no podemos tolerar más que existan este tipo de amenazas de intervenciones que en nombre de las democracias se violan los derechos humanos y se alteran la paz. Estamos convocando a todos los sectores de la sociedad argentina, sin distinción alguna, para que este sábado a las 4 de la tarde se congreguen con cadenas de oración, con fuerzas políticas, culturales, en todas las plazas principales del país, que sea un grito unánime, colectivo de nuestra patria, de todos los argentinos hacia el mundo, pero en particular hacia las potencias que quieren y están amenazando con una intervención. El tema es triste, es convocante, pero muy triste, porque yo creo que en pocos minutos hemos resuelto, entre los que representamos diferentes sectores sociales, políticos, religiosos, de derechos humanos, etc., en lo que debemos hacer ante el peligro de la paz en el mundo. En el caso particular de Siria, en este momento, veo de tantos otros países que siguen siendo agraviados por potencias. Llegamos a la conclusión del lugar, que sería Plaza de Mayo acá en Buenos Aires, pero todas las plazas del país, el día 7 a las 16 horas, con una consigna de los argentinos por la paz, basta de guerra en el mundo.